y hola hola cómo están este es un vídeo corto sobre el face review de dallas la verdad no se ve mucho la diferencia él dice que eso es bueno porque son cambios que no son tan fuertes de notar yo digo que es porque está muy presente con respecto a criticar o no el hecho de que se haya hecho cirugía yo no estoy de acuerdo con eso porque que tiene puede y quiere que es libre de hacerlo yo no estoy en contra de eso si puedes darle consejo moralista de que si no te sientes bien contigo mismo te hace falta un poco de autoestima pero no te puedes pegar en ese tema porque a la final si él tiene como hacerlo y se siente bien haciendo eso eso es su problema aparte no creo no creo que haya sido un mal procedimiento porque obviamente tiene como pagarlo y tiene un buen profesional al lado claro eso no es infalible pero como alguien explica al principio de ese vídeo que subió tuvo ciertas complicaciones porque lo de él es más que todo por salud como lo quiere explicar y por eso quizás no vemos tan fuerte los cambios ahora como dato curioso aparte de dallas aquí el doctor explica que para darle una cara más masculina le van a quitar grasa de por acá y casualmente él gira la cara y se le ve esa tremenda papada acá así que no se los doy pero para mí no entonces es solamente un dato curioso ahora en uno de los vídeos que hizo dallas él dijo que él quería que sus ojos dejaran de estar así para estar algo así no tan arriba sino más o menos por acá y lo cierto es que si se ve que sube un poquito pero esta vez que quizás es por la hinchazón que todavía no se nota tanto pero no es algo tan pronunciado fue algo muy leve ahora lo que si yo nunca había escuchado es el hecho de que tengas que tener reposo por cuatro meses no sé o sea no lo había escuchado por personas cercanas que se hacen cosas quizás no como eso que él se hizo pero bueno si es lo que le dijo el doctor así será tres cuatro meses más el tiempo que lleva ya casi cinco meses hay que verle la cara esa recuperación bueno en esta parte del vídeo dallas dice que aquí se ven las diferencias déjenme ponerme más pequeñito por acá para que puedan ver y bueno lo que pasa es que él quiere mostrar algo que quizás de momento no se ve que es el hecho de que esté hinchado y eso no va a permitir apreciar las diferencias porque como esta parte todavía está hinchada me imagino que vuelve a caer aquí un poco ahora en las supuestas bolsas que tiene debajo de los ojos supuestas no se las tiene si se puede ver ahí si se puede ver que aquí tenía, aquí tenía y aquí no la tiene quizás hasta se le vea mejor con el tiempo porque eso para bajarle hinchazo y se note más en esta parte está mostrando las diferencias que hay entre su nariz anterior y su nariz actual que es más estética para hombres el estándar de la belleza quien lo dicta, quien tiene el libro de lo que es perfecto y lo que no es perfecto para un hombre el médico, el cirujano no sé, en lo que es, es subjetivo porque algunas personas pueden gustarle más o gustarle menos a la final lo importante es que a él le guste, que él se vea bien con esa nariz y que él se sienta bien con esa nariz pero yo no estoy muy de acuerdo con el hecho del estándar de la belleza porque es subjetivo puede gustar de alguien más o menos y tener las supuestas facciones perfectas no sé ok, en esta parte pueden apreciar perfectamente cuáles son los cambios de la nariz es algo mínimo, yo creo que es como quitarle la curva que tenía en la parte de abajo y ya acá pueden notar el leve cambio en la papada bueno, esta parte ya es para la risa hay que mostrar esa imagen tanto tiempo ocultándose para que no lo vieran así me imagino que no se sentiría cómodo haciendo videos así pero a la final muestra cómo estaba después de la operación y parece que hubiese salido del ring de boxeo de cierta pelea anunciada ahora como conclusión obviamente aunque alguna persona pueda esperar que yo vaya a meterme con las facciones o como quedó Dallas después de su operación no es así como dije al inicio del video, cada quien decide qué hacer él tiene cómo y con qué hacerse una operación y si él se siente bien con eso, ese es su problema lo malo de Dallas, que ya no es con respecto a su operación es que él se burla mucho del físico de las personas claro, él dice que es cuando alguien es malo, él es malo de esa persona pero hasta qué punto eso te da derecho de humillar el físico de los demás bueno, ya se queda jugar el cada quien y ver qué tan buena o mala persona sea o ver si te cae el salto o no te cae el salto pero... eso es lo malo y ahora que digamos viene la facción masculina perfecta entonces... imagínate cómo será el Athletic ah, ok le dice creo que el Mario Tucán o algo así a... a Rick Yedick y entonces ahí es donde tú dices oye, bájale dos, mira métete con que hay tija o engañar o le fueran infiel métete con esa cosa, ya que es y ya es de crack pero entonces te metes con el físico de las personas yo me imagino que Rick Yedick también pudiera tener cómo hacerse una operación pero él vive bien así, está tranquilo así o bueno, qué opinan ustedes dejen sus críticas o opiniones en los comentarios comenta, comparte, suscríbete, dale like a ver 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 a ver